Hola, ¿cómo están? Ahora por primera vez en el canal Gato no puede hablar de verdad. Esa es una data espectacular, pero no recuerdo haberle preguntado. Tranquilos amigos, yo le pregunté. ¿Qué? Vale se preguntarán por qué Gato no sube videos. Y sí, la gente que ve los directos de Gato en Twitch, que por cierto si no lo hacen pueden hacerlo con el link en la descripción o si momento spam, si y momento rata, momento free fire, momento pobre, momento latinoamericano. Bueno vamos al punto, sabrán que Gato es bastante, como decirlo para que no duela. Retrasado. Y bueno parece que después de tanto golpe se le ha roto el micrófono. Lo que quiere decir que va a tener que usar el celular como micrófono hasta que se compre uno nuevo, o sea que si va a ser como mi primer directo. No, no vengas. Yo estoy bien acá. Por ahora, por ahora. No, no, no. No, no. Un nuevo micrófono, pero por ahora un video para recordar a mi antiguo y muerto amigo. Bueno ese fue el video de hoy, espero tener ya mi micrófono, y chao bje y dejen su gran like. A me voy con un mortal. Chao conchetumare.